Ciclo de vida de Triquinella Spiralis En el ciclo doméstico involucra con más frecuencia los cerdos y los roedores. Esos roedores van a estar con las larvas enquistadas en sus músculos y estos van a ser ingeridos por los cerdos. La larva queda enquistada en el músculo del cerdo y este músculo puede llegar a ser consumido por el ser humano. El otro ciclo es el ciclo selvático. La variedad de animales infectadas es grande, pero los animales se relacionan más frecuentemente con fuentes de infección humana, el oso, el álcer y el jabalí. En este caso el oso consume alrededor que está con la larva enquistada en su músculo, quedando la larva enquistada en el músculo del oso y este oso puede ser ingerido por otro mamífero o depredador. El ser humano ingiere la carne poco cocida con la larva de primer estadio, que sería el estado volútil infectante. Las larvas penetran la pared del intestino delgado, se da la muda a parásitos adultos. Luego de la cópula las hembras ingresan a la mucosa del intestino delgado y la arvipositan. Las larvas toman circulación capilar. Estas llegan a los pulmones y estas larvas no pasan por los alveolos. Viajan por vía sanguínea hasta llegar a los diferentes órganos. Usualmente se diseminan en los órganos, pero la mayoría mueren. Solamente sobreviven las que quedan enquistadas en el músculo. Me forman una célula nodriza que me provoca cambios fisiológicos, incluyendo la angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos, para poder sobrevivir. Resumen del ciclo de vida de Triquinela Espirales. Los adultos viven en el intestino delgado. Las hembras están en la mucosa intestinal y ahí la arvipositan. Las larvas toman la circulación capilar y se van a pulmones, pero no pasan por los alveolos. Buscan por medio de los vasos sanguíneos llegar a los diferentes órganos. Usualmente estos mueren, excepto los que quedan enquistados en el músculo que quedan viables por años. Esos quinalizos para ser consumidos por un depredador. En el ciclo doméstico tenemos a los cerdos y a los roedores. Estos roedores van a estar con la larva enquistada en el músculo y los cerdos la van a ingerir. En el ciclo selvático tenemos animales como osos y alces que van a consumir ese roedor que también está infectado. En el caso del ser humano es que consume la carne poco cocida con la larva de primer estadio. Ingresa vía oral, esta va a penetrar la pared del intestino delgado, se da a la muda hacia parásitos adultos. Copulan la hembra larviposita y se vuelve a repetir el ciclo.